Buenos días, hoy en Ciencias Naturales y Salud vamos a estar hablando sobre las enfermedades alérgicas. Tenemos cinco indicadores que vamos a estar logrando durante el transcurso de la mañana. Las enfermedades alérgicas son causadas por la alteración del sistema inmunitario. Ahora, ¿qué causan las alergias? Sabemos muchas veces que tenemos alergias, ya sea, por ejemplo, a alimentos. Algunas personas tienen alergias a alimentos como la leche, el huevo, chocolate. No pueden consumir porque le producen alérgicas. Como también ácaros del polvo que se desarrollan en lugares húmedos y tibios. También a las mascotas, el pelo de perros, gatos, caballos, son causantes también de alergias. El polen, uno muchas veces no puede oler, por ejemplo, una flor. ¿Por qué? Porque tiene que polen y le causa alergias. Se produce, dice, por la contaminación y afecta las muscosas expuestas al aire, como ojos, nariz y boca. Como también podemos decir que las enfermedades alérgicas son hereditarias. Bueno, van a ir leyendo las informaciones para ampliar un poco y completar los siguientes ejercitarios. El primero dice, conceptualizo enfermedades alérgicas, alérgenos. ¿Qué son los alérgenos? Son causantes de la alergia. Estimulan el sistema inmunitario para generar los anticuerpos. Menciono alérgenos más comunes. Serían, por ejemplo, las picaduras de abeja y avispas. Y algunos medicamentos. Tipos de rinitis alérgicas también van a ir citando. Está la estacional, que sería causada por el polen transportado por el aire. Sería, se puede manifestar como picor de la nariz. Picor de los ojos, ojos llorosos, estornudos. También puede presentar dolores de cabeza, tos, depresión, falta de apetito. Y también tenemos la alergia perenne. Que se manifiesta durante todo el año. Sus alérgenos pueden ser los ácaros del polvo de la casa, plumas, caspa de los animales. Después van a ir respondiendo algunas preguntas sobre el asma bronquial. Que es, cuáles son algunos de sus síntomas, qué causas dan origen a esta enfermedad. Luego van a ir a escribir un poco las formas de prevención de las enfermedades alérgicas. Algunas de las prevenciones, por ejemplo, puede ser una buena alimentación. También tratando de mantener limpio y libre de polvo todos los lugares posibles. Evitar fumar es una también de las prevenciones. Entonces van a ir ustedes leyendo las informaciones, sacando algunos puntos importantes e ir completando. Ahí está.